El anciano me platicaba una vieja historia, de cómo la luna gira alrededor del padre sol haciendo brillar sus diferentes facetas como si fueran espejos reflejando la luz, de cómo el astro separa las sombras guiando con el sonido de su ocarina a las mujeres fallecidas que buscan encontrarse con sus hijos guerreros quienes la ayudarán a separar las sombras de un nuevo día. Esa es la historia que mi viejo amigo me platicaba al tratar de explicarme la complejidad del rito del carnaval soque de Tuzla Gutiérrez. El napapó exé, la danza de la pluma, el baile del padre sol y la lacandú, quienes acompañados de la suyo exé recorren la comunidad postudiando el camino de la creación del espíritu de un nuevo ciclo que emerge de la tierra. El ciclo se repite eternamente cada año y esta semana de inicio nuevamente. Podemos observar a los danzantes de la comunidad soque de Tuzla Gutiérrez recorriendo los barrios de la ciudad, visitando las casas donde las familias guardan su tradición, sus lugares sagrados, sus centros ceremoniales. Y este año, las familias de la comunidad soque vuelven a revivir la historia de cómo el padre sol recorre el firmamento, siempre acompañado de las facetas de la luna para crear una promesa de renacimiento y de un nuevo ciclo agrícola prometedor. El carnaval de la comunidad soque de Tuzla Gutiérrez.